Amiguitos míos, ¿cómo están? Oigan, ya sé que pasó mucho tiempo desde el último vlog. Me acabo de despertar, hoy es domingo, de hecho planeo grabar y subir este video hoy domingo de aquí de Corea. De verdad, ya no puedo estar así sin subir videos, amigos, ya los extraño demasiado. Les cuento que me levanté hace poco, son las 8 de la mañana, 7.50 de la mañana. David se va a levantarme un poquito más tarde, se va a llevar a los niños un rato al parque en las bicicletas y eso. Entonces yo voy a aprovechar para hacer unas cosas que necesito hacer ya en... ya, no hay opción. Es algo que no me agrada, ya les contaré más tarde, pero pues me tengo que apurar porque a las 12, se supone que a las 12, 12 y media, ya saben, va a llegar David para irnos a comer algo. Entonces, me tengo que apurar, amigos, pero estoy de vuelta, despeinada, pero de vuelta. Y pues espero que me reciban otra vez. Ya no voy a dejar de subir videos, voy a subir videos constantemente. Y estoy emocionada por volver, les voy a compartir un día más. No sé si fue el mejor día para compartir, ¿verdad? Porque van a ver el desastre, el desastre así, de verdad, al rato van a entender qué es. Pero, nada, amigos, los amo mucho y ahorita nos vemos. Amigos, ¿saben? A mí me encanta vivir en Corea. De hecho, ya se los he dicho muchas veces, me encanta. Me encanta Corea, es un país hermoso, pero es que tiene cuatro estaciones, amigos. ¡Cuatro! Entonces, cada determinados meses hay que hacer cambio de la ropa de invierno, a la ropa de primavera, de otoño, de todo eso. Entonces, ahora estoy haciendo el cambio de la ropa de invierno, a la ropa de primavera, verano. Y, ay, amigos, tengo un desastre. Y aproveché, una vez que estoy haciendo el cambio, para hacer depuración de ropa de David y mía. Tenemos un montón de ropa que vamos ya a llevar al cubo de donaciones. Porque, pues, la verdad es que es ropa que ya no nos ponemos durante, desde hace mucho, mucho tiempo. Y que, pues, ya, espero que le puedan dar una segunda vida o aprovechar de alguna manera, ¿verdad? Reciclar, no sé. Pero, bueno, ya estoy sacando ropa y... ¡Ay, amigos! No puedo terminar de arreglar mi closet. Vean. Tengo todo abierto ahí. Obviamente no está acomodado para que no me empiecen a criticar. Vean, aquí ya tengo unas cosas. Estoy sacando ropa, estoy sacando cosas. Tengo todo aquí puesto provisionalmente. Este... Para poder caminar, básicamente. Este... Ay, espero que en las próximas semanas pueda terminar de arreglar todo esto. Quiero sacar toda la basura o las cosas que no necesito o que ya no uso. Tengo muchos libros, pues ya saben que soy profesora. Entonces, de eso no lo puedo tirar. Y lo necesito a la mano. Pero sí hay algunas cosas que necesito sacar. Y, bueno, ya estoy acomodando ahí arriba las bolsas. Sigo depurando aquí. Tengo, de hecho, este... El cajón aquí abierto y todo porque estoy acomodando. Estoy doblando cosas. Ya sé que se ve muy, muy desordenado, pero es parte de... Vean, para que vean que no les estoy mintiendo. Estoy acomodando toda la ropa. Tengo aquí un montón de ganchos. Muchísimos ganchos. Para colgar toda la ropa. Por acá puse cosas que voy a también colgar. Vean esto, amigos. El desastre que hay por acá. También es ropa para colgar. Esa es la plancha de vapor. No le hagan caso. Y vean por acá. Y vean por acá está toda la ropa que va a donación. De verdad, mucha ropa, amigos. Vean mi mano. Este es bastante ropita, pero pues... Espero que se pueda aprovechar, como les digo, de alguna manera. Y le vamos a decir adiós a esta ropa. Muchas gracias. Y bueno, amigos. Tengo mucho trabajo que hacer aquí, pero... David ya va a venir con los niños para ir a comer algo. Así que me voy a arreglar para salir a comer. Porque no he comido nada desde hace rato. Ahorita son ya las 12 de la mañana de la tarde. Así que en 20 minutos va a llegar David. Me tengo que arreglar y sigo en pijamada, amigos. Entonces, bueno, ya terminé de acomodar. Les enseño cómo está quedando este desmadre. Y pues ya más o menos puse el cuarto decente. Todavía no termino de arreglar. Solamente hice una pausa para ir a comer porque les digo que no he comido nada todo el día. Me arreglé un poquito. Y aprovechando que estoy sacando ropa, me puse un vestido precioso, precioso. Al rato se los enseño bien. Porque hay que hacerle justicia. Está bien bonito. Y bueno, ya las temperaturas están muchísimo, muchísimo más cómodas. Me puse un abrigo porque el vestido que traigo es un poquito delgado. Para que no me dé frío por si acaso. Pero está hermoso. Estoy muy contenta con el nuevo vestido. Y amigos, me estoy muriendo de hambre. No he comido nada, absolutamente nada, desde ayer. Y ya son las 2 de la tarde. Yo sé que está muy mal, no lo hagan. Pero se me fue el tiempo acomodando. Y como casi nunca me dan esos golpes de inspiración para acomodar. Hay que aprovecharlos, amigos. Entonces, déjenme abajo si ustedes también han depurado su casa últimamente o no. Y cuánto se tardaron, cómo le hicieron. Si ustedes no lo hacen, les recomiendo depurar sus cosas. Sacar algunas cosas, hacer espacio, ropa y todo eso. De verdad, anímense. Inyectense de energía. Vean su closet y digan, ya no más. Vamos a sacar cosas. Denle una frescura a su habitación. Muevan muebles. Todo, amigos. De verdad que se siente muy bien. Yo no puedo mover muebles, desafortunadamente. Si no lo haría. Porque este mueble de aquí, esto, está pues ya empotrado. Entonces, no me gusta para nada. Me encantaría quitarlo y sacarlo de aquí. Pero no se puede. Así que, bueno. Ustedes que sí pueden. Si sí pueden, háganlo, amigos. De verdad. Siente diferente todo. En fin. Vamos a comer, por favor. Amiguitos, venimos a los hot pot. O las cazuelas calientes. Vean qué rico. Ponen verduritas. Y luego se le pone carne así súper delgadita. Cruda. Se cocina ahí mismo. Y bueno, en este restaurante hay un pequeño área de buffet donde puedes agarrar lo que tú quieras. Hay pizza y muchas otras cosas. Ahí está lo que agarró David. Están bien contentos los niños. Amigos, ¿qué tal? Pues comimos muchísimo. Así que era necesario que veniéramos a caminar a algún lugar. Y estamos aquí en una tumba. Está muy agradable y la verdad aquí para caminar. Y bueno, aquí están los niños jugando a subirse a esta cosa de aquí. Coco ya se quiere ir. Ya está molestando. No le gusta caminar. Y bueno, David está entretenido con los niños. La verdad está muy bonito aquí. Hay muchos arbolitos. Está agradable para venir a digerir. Y está dentro de la ciudad. Está realmente en el corazón de la ciudad. Miren, amigos, ya estamos en la primavera casi casi. Y vean, ya son los brotecitos a punto, a punto de abrirse. Miren qué bonito se ve todo. Y así son casi todos los árboles y arbustos. Ya a punto de brotar. Muy bonito. Dios, David me está quitando todo el polvito. Me está quitando todo el polvito que me quedó de caminar aquí. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya les dije a mis amigos que estamos de vuelta. ¿Qué te parece? Hay que grabar más frecuentemente. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, a nuestra vida. Los extrañamos también mucho, ¿verdad? Así es. Y pues espero que nos reciban de nuevo, amigos. Otra vez en sus corazones. En su tiempo, en sus hogares. Y les mandamos un besito, David y yo, desde aquí, desde... ¿Dónde estamos? Estamos en la tumba de un ley. Pues es un parque donde te puedas perder un ratito y relajarte de la ciudad. Y ya estaremos en primavera pronto. Sí, les estaba enseñando. Los lugares serán muy bonitos. Sí. Luego vamos a venir a este tipo de lugares también. Pero en primavera, para que vean qué hermoso se pone lleno de flores. Este, David ya estoy acostumbrado porque me ve diario. Pero ustedes van a ver qué bonita van a estar las flores. ¿Entendiste mi chiste? No. Bueno, ya sé. A ver, ¿qué? Que tú eres flor, ¿no? Ay, tú siempre me dices que yo soy tu flor. Es mentira. No, es mentira. Es un chiste malo, amigos. Ya saben que soy la reina de los chistes malos. Ya vamos a ir a casita, amigos. Tienen que llegar a arreglar el desmadre. Que ya vieron, que dejen la casa. Hay que enseñar esto. David quiere enseñar que Coco está enorme. Creció bastante. Coco, ¿qué comiste? Nada, nada. ¿Nada, nada? Sí. Puros dulces, ¿verdad? Sí, porque... ¿Qué más comiste? No sé. Bueno, pues ha comido mucho, ha crecido mucho. Ya está como abuelito. Se le están cayendo sus dientes. Y pues... Sí, amigos. ¿Cómo ven? Se huyó. Y ya huyó de nuestros papis. Sí, ya saben que a Coco no le gusta mucho la cámara. No le gustan las fotos, no le gustan los videos, no le gusta nada. Es muy difícil tomarle fotos. Salió a su madre. No, a mí sí me encanta tomarme fotos. Muchísimo. Me gusta tomarme fotos. Tómense fotos, amigos. Aunque sea para ustedes. Nunca estaremos más jóvenes que el día de hoy. Y siempre es bonito tener un recuerdo de... De vez en cuando. A mí me gustan mucho las fotos. Y David es igual que Coco. No le gustan las fotos. No te gustan las fotos. Ya ven. Que no es mentira, amigos. Para los que digan que no lo quiero. Yo quiero más ayuna. Es porque ya vieron de su boca salieron que no le gustan las fotos. Ni le gustan los videos. Corre de las cámaras. Y cuando saco la cámara le hace. Así. Así que pues no quieren ver eso, ¿verdad, amigos? Y bueno, amigos. Estamos saliendo de aquí. Nos vemos ahorita. Amigos, pues acabo. Voy a llegar a mi casita. Ya por fin. Me está dando muy feo la pesadez. El mal del puerco. Estoy así de... Pero... Pues tengo que seguirle, amigos. Me voy a dar chance de descansar unos 40 minutos, 50. Hasta máximo una hora. Depende de cómo me sienta. Para ponerme, pues, a terminar de arreglar el clóset. Miren, ya lo dejé abierto. Ya lo dejé abierto para que no se me olvide que tengo que seguir ordenando el clóset. Oigan, y me di cuenta que ni siquiera les enseñé mi vestido. Vean qué precioso vestido, amigos. Ustedes ya saben que es de Shane. Ustedes ya saben que siempre uso la ropa de Shane en mis videos. Pero vean qué bonito está, amigos. Me encantó. Ya saben que no uso mucho este tipo de prendas. Pero este de verdad me encantó. Lo usé muy bien. Me gustó mucho, 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 mucho. Y estaba entre este y estos de aquí. Se los voy a enseñar de rapidito. Ya tengo aquí los ganchos para colgarlos. Ya los quiero colgar. Porque vean cómo están de arrugados acá. Entonces, vean qué bonito. Estaba entre estos dos. Pero este está todavía muy fresco para la temporada. Así que mejor lo voy a guardar a que haga más calorcito. Está muy, muy bonito. Me encanta el color. Es hermoso. La tela es preciosa. Y entre esta joyita que está aquí. Vean qué bonito está. La tela es preciosa. Este es un Shane Premium. Ya saben que Shane tiene una línea Premium. En la que la calidad de la tela y acabados es mucho, mucho mejor. Muy bonito. Los botones son forrados. El estilo es de princesa hermosa. Me encanta. Y bueno, no me lo puse hoy porque está todavía muy encuerado. Espalda descubierta. Así que todavía hace un poquito de frío. Pero ya tengo muchas ganas también de ponerme este. Que está bien bonito, amigos. Está muy, muy bonito. Y bueno, aprovechando que ya les estoy enseñando algunas cosas. Me llegó este suéter también en el último pedido de Shane. Y me encantó estos colores. Me encanta. Me gusta la combinación. Está súper suave. Me encanta. Yo sé que ya no está haciendo mucho frío. Pero me encanta. Y ya le di duro. Ya me lo he puesto dos veces. Lo acabo de lavar y pues la verdad es que está muy bien. Pensé que sí iban a ser bolitas. Pero no. Como esto que se ve es de que así es el tejido. Pero está hermoso. Está entero. Y ya lo voy a meter a colgar por allá. Y bueno, también me llegó este también del mismo tipo. Así rayadito. Esta es una tela mucho más neutral. Se ve muy bonito, la verdad, con unos jeans. Me encantó. Y pues bueno, amigos. Con todo y pena, ¿verdad? Voy a descansar un ratito. Porque después pues tenemos que seguirle aquí con la arreglada del cuarto. Y sí, amigos. Mañana también voy a grabar todo mi día. Les voy a compartir un poquito de lo que hago en la semana. Y espero poder subir videos lo más frecuente posible. Frecuentemente posible. Así que estoy de vuelta. Estoy muy feliz. Espero que ustedes también. Y les invito a darle like al video, por favor. Me va a ayudar mucho, mucho, mucho. Y espero que poco a poco se vayan acostumbrando de nuevo a tenerme en su pantalla. Ay, me bofie. Sí, amigos. Estoy todavía llena. Demasiada comida hoy. Demasiada comida. Eso es lo malo de comer tarde y atascarse después. Me pasé de comida. Y bueno, amigos. Voy a reposar. Y ahorita nos vemos. Ay, amigos. Tengo que confesarles que no terminé de arreglar nada. La verdad, me envió un mensaje mi asesor de tesis. Que ya para terminar este blog, creo que les debo una explicación. Me ausenté de YouTube por unos meses porque tenía que terminar mi tesis para este mes. Entonces fue muy difícil. No me concentraba y sentía mucha presión de muchas partes. El trabajo, la familia, obviamente. Y otros compromisos que tengo encima. Así que decidí descansar un poco de YouTube. En unas semanas voy a hacer mi defensa de tesis. Y estoy pues en lo último. Pues eso es lo que me tuvo ocupada, amigos. Entonces, en cuanto me llegó el mensaje de mi asesor, me puso en la computadora para, pues, hacer las correcciones pertinentes. Estoy contenta. Estoy contenta de poder estar aquí ya de nuevo. Era algo que necesitaba, extrañaba demasiado. Pero no quería volver si no estaba totalmente lista y sin tantas cosas encima. Ya me quité un par de cosas de encima. Y pues estoy emocionada de volver, amigos. Espero que me apoyen en este regreso. Y por favor, no se olviden de darle like al video porfis porfis. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vlog. Los amo. Les tengo muchas cosas que contar. Este fue un video, pues, tranquilo. No les conté mucho de otras cosas. Quiero contarles muchas cosas. Algunas buenas, algunas malas que me han pasado estos últimos tiempos. Pero por ahora vamos a dormir. Ya habrá otro vlog para contarnos las confidencias. Este es un canal entre ustedes y yo. Aquí también abro parte de mi corazón. En otras formas. Pero bueno, los adoro. Y nos vemos pronto, amigos. Y perdón por estos ángulos raros. Y por estar acostada. Pero estoy cansada. ¡Los amo! ¡Besos! ¡Bye!